A mediados de este mes era el Festival de Cortometrajes Caleidoscopio como parte del Festival de Cine de Jardín. La magia del cine regresa al municipio de Jardín con la sexta edición del festival que este año incluirá la Muestra Nacional de Cortometrajes Caleidoscopio. A que presenten sus obras cinematográficas, sus cortometrajes en tres categorías, la ficción, el documental y el experimental. Este año, en 2021, hemos recibido 258 propuestas. Fueron seleccionadas obras con criterios como el poder transgresor, la representación del país y la búsqueda de un lenguaje innovador y humano. Porque queremos realmente colaborar con la reactivación del turismo y la cultura en Jardín, en el suroeste antioqueño y en todo el departamento. Y el tema de este año será Campesinos, el corazón de la paz. Serán elegidos 21 cortometrajes, de los cuales tres recibirán el premio del jurado. Del 16 al 19 de septiembre, el Festival de Cine de Jardín presentará más de 50 películas y tendrá 40 invitados.